Pues sólo con una regeneración, una transformación de fondo y eso es lo que se está haciendo desde luego, pues a muchos no les parece, no les gusta y siempre lo he dicho, unos por que sí, ya no ganan lo mismo. No es que estén perdiendo o pierden privilegios, pero ya no están obteniendo ganancias desmedidas. O robando a manos llenas, esos están molestísimos. Imagínense los que no pagaban impuestos, ¿cómo están? Hubo uno que, famosísimo, que ya no le quedó más que pagar, más de 10 mil millones en en una sola operación, más de 10 mil millones y le buscó por todos lados, tienes que pagar y pagó, dice. Y lo que más me molesta es que hasta lo va a decir en la mañanera, no lo he dicho, ¿de quién era?, ¿de quién es?, pero eso les molesta y luego los que se sienten… No. 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 No.